Eh, Tee, entonces creo que se me pudo haber escapado que eres... un... Grimm. ¿Y qué te dijo? Preguntó lo que es un Grimm, entonces supe que no tenía ni idea, pero tenía que decirle algo. Así que le dije que era una expresión para un buen policía que ayuda a personas. En tu caso es lo que en realidad haces. Me siento mal por esto, me siento responsable por lo que sea que deba sentirme responsable. Bob, tranquilo. Está bien, amigo. Esperaba que pensaras así. Por cierto, yo invito. Si te vuelvo a llamar, podrías intentar estar... Indispuesto. Creo que indispuesto sería lo mejor para mí, para ti y para ella. ¿Pasa algo? Ya me voy. Aprecio lo que hiciste. Seguro. Para que son los amigos. Adiós, Norm. Buen fin de semana. También tú. Feliz domingo. Gracias. Paola. Paula, ¿eres tú? ¿Hola? No me importa quién sea No me interesa ¡Oh, por Dios! ¡Ayúdenme! ¡Algén! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡No! ¡Avzelya! ¡No! ¡Avzelya! Green, hoy presentamos el buen pastor ¡Juliet! ¡Juliet! ¿Hola? Hola Soy yo Nick, acabo de llegar a casa Me preguntaba dónde estamos Estoy tomando una copa con Brianna y Ricky Y nada más Claro Salúdamelas ¿Lo haré? ¿Está bien todo? Sí, estoy en casa Lo siento, debí dejar una nota o algo parecido ¿Eso es lo que antes hacía? No te preocupes Diviértete, te veré cuando se pueda Adiós Adiós Nick envía saludos ¿No le dijiste que vendrías con nosotras? Ni siquiera pensé en decirle ¿En serio no puedes recordarlo? ¿Así es? Es tan difícil de creer Te pidió el matrimonio ¿Lo hizo? Sí Pero tú lo rechazaste ¿Por qué? No lo sé Lo último que quieres hacer es presionarla Eso solo lo separaría No es que sea un experto, pero Creo que sí, soy un experto Éramos tan cercanos Y todas las cosas que compartimos Si no recuerda nada de eso, ¿qué queda? Solo muchas fotos con las que no sabes qué hacer Hola Aquí está el reverendo Lance de Calvin Quiere reportar un robo en su iglesia ¿Suficiente para hacer un robo? De acuerdo con él, mucho dinero está involucrado ¿Qué pasa? Referendo Calvin Los detectives Borchardt y Griffin ¿Qué tal? Es todo suyo Perdonen que venga aquí Y reporte lo que creo que fue un crimen muy serio Solo díganos qué pasó Pues no estoy tan seguro Llamaron del banco esta mañana Cedar Hills, préstamos y ahorros Dijeron estar preocupados Porque hay unos cheques que tienen que procesar Pero no hay fondos en la cuenta Debería haber más de 357 mil dólares en esa cuenta ¿Sabe a dónde fue el dinero? En el banco dicen que lo transfirieron el viernes en la noche A esta cuenta numerada en Curacao Le sugerí que alguien debió haber hackeado la cuenta Pero ellos dicen que quien haya hecho la transferencia La hizo desde una computadora reconocida por el sistema en línea del banco ¿Y le dijeron de quién es la computadora? Una laptop De Norman Brewster Un miembro de nuestra iglesia Norman es contador Generosamente lleva la contabilidad gratis Pasé a verlo a su casa justo después de hablar con el banco Pero no estaba ahí Llamé a la oficina donde trabaja Y dijeron que no se presentó esta mañana Me pareció conveniente reportarlo de inmediato Necesitamos la dirección de la casa Brewster Números de teléfono y su lugar de trabajo Claro, todo está aquí Igual que mis números y la dirección de la iglesia ¿Alguna otra cosa sobre Brewster? ¿Es casado? No, él no tenía novia Que yo sepa ¿Tenía problemas financieros? No que me haya dicho Lo contactaremos cuando averigüemos algo Gracias Le pido a Dios que me equivoque sobre Norman Y que todo sea una equivocación Hablaré al banco Veré que no sea así Investigaré a Brewster Yo creo que Ya se está bronceando encurazado ¿Qué sucede? Se oye como que hay algo ahí Que no debería estar ¿Hay algún recurso para recuperar el capital? ¿Saben quién es el dueño de la cuenta? ¿Cuánto tardará eso? De acuerdo Gracias Básicamente Si el dinero está encurazado Se quedará encurazado Tardará al menos de 60 a 90 días En procesar alguna querella legal Para entonces Ya pudo haber sido transferido a otro lado Básicamente no tienes nada No ¿Qué tienes tú? Brewster está limpio Nada en los registros Si él quería fugarse Escogió la forma correcta de hacerlo Burkhardt Encontramos el auto de Brewster En la estación del tren Está abierto Dentro del porta equipajes No había nada Excepto un recibo de pago De McFadden's Mulch Pido la cinta de seguridad Sí Y procesa el auto Sí Lo haré Hallaron el auto de Brewster En la estación del tren No hay señal de su laptop Me pregunto Si transfirió algo de dinero De su trabajo Si vas a robar Querrías llevarte todo ¿Cuándo habló con él Por última vez? El viernes en la noche Yo me fui un poco después De las nueve Y él seguía aquí terminando un trabajo Intenté llamarlo esta mañana Cuando no se presentó ¿Cuándo fue la última vez Que revisaron sus cuentas? Fui al banco esta mañana Debía pagar los sueldos hoy ¿Notó alguna discrepancia? ¿Retiros? ¿Transferencias inusuales? No, 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 no Nada de eso ¿Desde cuándo trabaja para usted? Desde hace siete años Y jamás había tenido un problema No logro imaginar Que esté involucrado en algo como esto ¿Alguna vez viajó a Curacao? ¿O le habló de ello? No Es del tipo de hombre Que se queda en casa Vive una vida tranquila Hasta donde yo sé Estoy muy involucrado en nuestra iglesia Y lleva la contabilidad Siento molestarla Pero tenemos un gran problema ¿Sabe de la máquina que se dañó? Sí Sé por qué De no ser por la cadera de metral Se habría triturado todo el cuerpo Es horrible Oh, no Oh, no A Norman le pusieron una cadera nueva Hace cuatro años El reporte médico de Brewster indica que le pusieron una cadera nueva Creo que alguien quería inculparlo de robar el dinero de la iglesia, amigo Seguro alguien que tenía acceso a su laptop O lo mató para eso ¿Investigas al reverendo Calvin? Calvin sabía cuánto capital había en la cuenta Pero él reportó el crimen Él reportó el robo, no el homicidio Podría ser del homicidio Sabía del dinero Pero está aquí, no encurazado Tal vez porque no sabe que hallamos el cuerpo Mira esto Hace cinco años Frank Arnestos Un contador que fungía como tesorero en la iglesia Grace Harvest en Little Rock Desapareció con fondos de la iglesia ¿Cuál es la conexión? El reverendo Lance Calvin Era el ministro de la iglesia de Grace Harvest ¿Coincidencia? Lo dudo ¿Qué más hay? Pues... A dos meses de desaparecer el capital La iglesia va a la banca rota Arnestos, el contador, es culpado El reverendo Calvin empaca, se muda a Portland y toma el mando de otra iglesia Transfirieron el capital de la iglesia de Little Rock a una cuenta en Barbados Jamás lo recuperaron El chivo expiatorio malversa fondos de la parroquia y desaparece ¿Hay evidencia de que Calvin tenga mucho dinero? Aún no encontramos nada Él conduce un fiesta, vive en la rectoría Y reportó el crimen Tal vez para no ser sospechoso del crimen Pero él no esperaba que el cuerpo fuera descubierto Sería interesante ver cómo reacciona Calvin a esto Sacúdanlo un poco Podría forzarlos a hacer un movimiento que aún no ha hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!